y hola qué tal chicos cómo están espero que esté muy bien el día de hoy les traigo un nuevo mod menú para roblox actualizar el tema versión de programas y les recuerdo tenerlas están aquí y bueno este mod nos trae muchas opciones como ustedes ya lo conocen y nos trae la opción de traspasar las paredes volar como ven ahí estamos trabajando las paredes y si está funcionando estamos saliendo del juego vale sólo es un cuadrado piense que era más grande el juego pero es chiquitito el mapa bueno ahí arriba está el parkour que vamos a empezar a subir bueno vamos a ir por allá para poder subir vamos a activar la opción de múltiples saltos como ven ahí tenemos los múltiples saltos para poder pasar rápido los parkour y así poder llegar al final y poder ganar bueno vamos a intentar bueno que me paro cayendo bueno también nuestra la opción de teletransportación que es tele por pero cuando nos vamos en este parkour no sirve teletransportarnos ni tampoco volar porque nos morimos cuando estamos llegando a la segunda parte del parkour tenemos que pasar todo el parkour para poder llegar al segundo ahora vamos a activar la opción de flip para volar como ven ahí estamos volando y si está funcionando también en la opción de volar vale vamos vamos a pasar de frente hasta allá hay calculé mal bueno nos hemos muerto vamos a intentar nuevamente y bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartir y pues nos vemos hasta la próxima yo soy timmy chao por ejemplo es y 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